Qué importante es la información de las empresas, para los inversionistas, para los grupos financieros, para los bancos. Y por eso vamos a hablar hoy con un directivo de una empresa, Indexity, que tiene como propósito recopilar y ofrecer la información básica de las empresas mexicanas para que los inversionistas, o los posibles proveedores, o clientes, o quien necesite esos datos, pueda consultarlos. Tendremos el privilegio de hablar con el doctor Carlos Núñez Toscano, director general de Indexity, aquí en Universo Pyme Periodismo. Comenzamos. Universo Pyme Periodismo Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Universo Pyme. Eduardo, un saludo para ti y el auditorio. Muchas gracias. Oye, Carlos, a ver, primero valdría la pena que nos hicieras una introducción a lo que es la empresa de ustedes. ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y con qué tipo de empresas se relacionan? ¿En qué sentido? Bueno, mira, Indexity es una empresa que estructura datos financieros para ordenarlos de manera práctica y que pueda ser usado por los formadores de decisión, por los inversionistas, por el público en general. Es una herramienta de inclusión que nos permite conocer amplitud de empresas y de temas de una manera muy ágil. Dado que en México se lee poco, Eduardo, hemos tratado de compilar esta información para que rápidamente podamos tener información muy asertiva y muy específica del tema o de la empresa que estamos buscando. ¿O sea, son datos de empresas? Empresas, de sectores e incluso hasta de México, ¿no? Ah, perfecto. Y la ponen a disposición de sus clientes, digamos, de quienes les consultan. Pues fíjate que la ponemos a servicio de toda la sociedad, ¿eh? A quien que decida seguirnos, darle un seguimiento que le pueda servir, la verdad es que es muy ágil. ¿Desde cuándo está la empresa Convida? ¿Desde cuándo nació? Indexity nació en septiembre de 2021. ¿De 2021? Ah, sí, pues es una empresa muy joven, muy pequeña, digo, muy jovencita en cuanto a edad se refiere. Así es, así es. En cuanto al esfuerzo, la verdad es que se planeó durante los años. Esta es una empresa filial de la AMIR, con la cual pues tratamos de contribuir al desarrollo del mercado de valores. Oye, ¿y cómo ves, cómo ven ustedes, cómo ves tú la situación de las empresas en México? Pues mira, como todo es un horizonte de empresas con resultados positivos, negativos, algunas afectadas por el tema de la pandemia, algunas afectadas por el tema del management, pero también consecuencia de la pandemia. No debemos olvidar que estamos en un proceso de ajuste, ¿no? ¿En general ves a las empresas con buenas perspectivas o las ves complicadas después de la pandemia? No, yo las siento un poco complicadas, Eduardo. Yo veo un tema de financiamiento limitado, veo un tema de pocos estímulos de parte de la actividad pública, así que. En todos los sectores, ¿no? Hay sectores destacados como el turismo, por supuesto, toda la relación comercial que tenemos con Estados Unidos, en ese corredor que va a Querétaro, Guanajuato, San Luis, en lugar a dudas, es un motor importante. Los estados del norte, Reboleón, Sonora, tienen una actividad particular. Probablemente Sinaloa tiene una actividad de campo muy importante, pero sin lugar a dudas, las empresas como tal, las pymes están sufriendo, ¿no? Oye, ¿tú conoces el sector financiero? ¿Tú tienes una larga trayectoria en el sector financiero mexicano? 30 años, bueno, 30 años de participar en nuestro mercado. Bien, este, yo, bueno, claro, yo soy observador, yo no he participado directamente en el sector financiero, sino, digamos, estamos nosotros en la barrera, ¿no? Viendo el espectáculo del sector financiero, los periodistas observamos y, bueno, narramos o hacemos una referencia a lo que se trata, pero yo nunca había visto una banca de desarrollo tan echada para atrás. Déjame tomar como consecuencia los últimos 10 años. Sí. O sea, se ha manejado que si hay una fusión en el áfrica, cuando las funciones, las funciones estaban muy bien especificadas para la actividad, en el momento de la exportación, ¿no? Este, la banca de desarrollo que representaba Nafin con diferentes actores y hoy en día pareciera que la participación, pese a los esfuerzos que se hacen, no se hace notar. Creo que sí debiera haber un replanteamiento en ese relanzamiento para que esta actividad fuese lo que dice su nombre, una banca de desarrollo. Sí. Desde Banobras, desde Nafin, desde Balcomex y algunos otros elementos que acompañan estas bancas. Sí, o sea, la verdad es que es lamentable y raro que un gobierno, una administración federal que consiente que se le llame de izquierda, no se haya apoyado en la banca de desarrollo porque es un instrumento, es una palanca fundamental para el crecimiento y el apoyo sobre todas las empresas en todos los países. La banca de desarrollo cumple funciones muy específicas, muy concretas, muy fácilmente digeribles incluso y fundamentales para el crecimiento de las naciones. Debiera de ser una actividad muy poderosa. Mira, en algunos otros países, las primeras instituciones que incluso cotizan en bolsa es la banca de desarrollo. Aquí yo creo que dentro del gran negocio, aquí nos encantaría ver a Nafinza cotizando en la bolsa, a Banobras, a Bancomex, que serían motores del propio desarrollo del país y además con un nivel de transparencia muy interesante. Bueno, permítanme ir a una pausa y regresamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy David Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Los Dinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derechos. Bienvenidos. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carta por sí existía desde ese... El Fondo Monetario Internacional... No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos, de lunes a viernes. Siguiendo el asunto de la banca de desarrollo, en la pandemia hubiera sido muy importante reactivar a la banca de desarrollo nacional financiera, Bancomex, Banobras. O sea, pudo haber sido de veras una banca muy importante para resistir los embates de la pandemia, de la actividad económica prácticamente parada por la pandemia. Mira, sin lugar a dudas hay una gran oportunidad que tienen las bancas de desarrollo para ser utilizadas por los diferentes efectos de la actividad económica. Hoy en día hay herramientas tecnológicas en donde las propias fintechs, por ejemplo, asignan créditos de una manera más eficiente. Que probablemente podrían ser replicadas dentro de la banca de desarrollo para permear en sectores como el PIB, que requieren mucho apoyo. Eduardo, hay sectores que por su propia naturaleza pueden ser con un nivel de riesgo distinto. No es lo mismo la actividad comercial en un restaurante, la actividad de la construcción o otro tipo de actividades que podrían tener ese apalancamiento y ese soporte en la banca de desarrollo. Y que la banca de desarrollo pueda tener una actividad más preponderante. Es una pena porque desaprovechamos la oportunidad. En otros países habrás visto tú, en la pandemia tuvieron las bancas de desarrollo, bancas de fomento, tuvieron un papel muy importante para apoyar a las empresas y a los particulares incluso. Sí, pero todo eso depende de una política pública que pudo haberse detonado. Una oportunidad muy importante, tristemente, por el tema de la pandemia. Pero la oportunidad siempre está aguando. Hoy en día, déjame utilizar el término probablemente, los que están tratando de sobrevivir, de los que están todavía tratando de echar a andar los motores. La recuperación en México, tanto por el lado del crecimiento de la propia actividad económica del PIB, es muy bajo. La oportunidad existe. Hoy la oportunidad, la puerta está abierta para que, a través de alguna estructura de política pública, pudiera empezarse a permear, empezar a detonar las actividades que puedan generar empleos, puedan generar ingresos, puedan generar crecimiento. Oye, pero aprovechando tu enorme experiencia en el sentido, también las empresas no se preparan para ser empresas que tengan y aprovechen las oportunidades que existen en los mercados. Y hago referencia a esto, porque, bueno, las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Belores, pues no alcanzan al número de 160. Digo, no tengo la memoria en la cabeza. O sea, 147. 147, 147 empresas. Bueno, si te digo, tenemos más de 5 millones de empresas formales y nada más 147 cotizan. Y cotizan las grandes. Las medianas, que son más, tampoco cotizan. Y las pequeñas empresas, olvídate. O sea, ¿cuáles son los principales problemas que tú les ves a las empresas? Porque van a un banco, piden un financiamiento, le dicen, a ver, dame tus estados financieros. ¿Mis qué? O sea, te dicen, ¿qué es eso, no? O sea, ¿no llevan los datos cotidianos de su ejercicio empresarial? A ver, vamos a tratar de dismenuzar esto. De un lado, efectivamente, las empresas mexicanas no están acostumbradas a un rendimiento de cuentas, incluso internas, ¿no? Para saber cómo van. Como tú bien lo mencionas, muchas adolecen de la ausencia de formación potable. Y además les sirve para saber por dónde van los datos. Otro tema adicional, aquellas que empiezan a despegar, difícilmente se apalanquen en un gobierno corporativo, ¿no? Y empezar a tener esas prácticas de empresa. La verdad es que tanto la Bolsa Institucional de Valores, la FISA, que es un juego muy relevante, la Bolsa Institucional de Valores y la MIG, crearon hace algunos años un programa que se llama Certificación Prank, el cual genera una serie de procesos para preparar a las empresas para que puedan llegar a Bolsa. El mercado de deuda, por supuesto, es mucho más relevante que el mercado de capitales. En el mercado de deuda debemos generar aproximadamente cerca de 2.000 emisiones al año, dependiendo del año, pero ya son 2.000, con montos muy relevantes. Sobre todo las emisiones de corto plazo, Eduardo, son las que llaman la atención. Incluso ese es un nicho que te da un seguimiento porque no hay mucha información. Pero hay muchas empresas. Cuando tú recorres el país, yo te puedo decir que en el caso de, fíjate, ya lo mencionábamos, Querétaro, Guanajuato, pues en Querétaro no hay empresas que cotizan en Bolsa. En Guanajuato, pese a su tradición económica tan importante, solamente hay una, y es una entidad financiera. Probablemente los que tienen mayor participación, pues está Monterrey, y no el Estado, sino Monterrey. Entonces hay una gran oportunidad. Pero yo creo que estos elementos de prepararnos desde la cultura financiera para tener Estados financieros, para darle un seguimiento al gasto y a evolución, creo que ahí nos está faltando. Pero es una cuestión también de falta de preparación o falta de cultura. No sé si las empresas estén conscientes de qué es lo que necesitan hacer para ser empresas realmente profesionales. No tenemos una cultura financiera, Eduardo. Eso hay que reconocer. La verdad es que el primer contrato, mira, solamente el 20% de la población está bancarizado. Y ese 20% de la población está bancarizado mucho por su Afore, que muchas veces ni siquiera conocen cómo están. Por eso la profundidad y el tamaño del mercado es pequeña. Realmente nosotros, como ciudadanos, no tenemos un contacto para fomentar el conocimiento de algún instrumento financiero o de algún vehículo de ahorro. Probablemente hasta que terminamos la escuela y obtenemos nuestro primer trabajo, en el mejor de los casos. Bueno, permíteme una pausa comercial para que, en función de tu experiencia financiera y de la empresa que encabezas, nos quieras. ¿Cuáles son aquellas recomendaciones que ustedes dan a las empresas pequeñas? La pandemia nos mostró que hay que estar abusados porque nunca sabes en qué momento va a explotar qué cosa que va a exigir que para que tu empresa sobreviva tengas un financiamiento de corto plazo, por ejemplo. O puedas tener una línea de crédito dispuesta para cuando llegues a necesitar. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan las empresas para ser más profesionales y estar a las miras sobre alternativas financieras que puedan significar la diferencia entre sobrevivir o morir? ¿Te parece bien? Claro. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con Carlos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Hola amigos, ¿qué gusto que nos acompañe? Como siempre, bueno, ya estamos aquí en Los Dinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa, En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa, Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La grana por sí existía desde ese... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política. Economía, Corporativo, Comercio Exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonizanos de lunes a viernes. ¿Qué aconsejarías a las empresas, Carlos, en ese sentido? ¿Cómo prepararse para estar listas y responder a alguna contingencia? Fíjate, yo creo que hoy está cobrando mucha relevancia. Primero, por supuesto, tener un muro sano, honrar todas las deudas que se adquieren, pero sobre todo ubicar qué tipo de deudas, porque el financiamiento que tienen este tipo de empresas o lo tienen a través de proveedores o a través de intermediarios no bancarios que pueden resultar muy caros y todavía hay un factor adicional de financiamiento, que es la tarjeta de crédito, que es sumamente más cara. En estos casos, evidentemente, la rentabilidad por el tamaño del monto del crédito y de la tasa de interés se vuelve más soberosa. La pandemia es el lugar donde nos enseñó a propios extraños, empresas chicas, medianas, grandes, personas físicas, rurales, a tener cuidado y tener una reserva económica que nos permita enfrentar. Ahora bien, México está en una transición de una banca tradicional a una banca digital. Empezamos a tener muchísimas oportunidades de empresas fíntec que a través de ellas se pueden obtener créditos pequeños, medianos, para que puedan desatorarse algunas cosas. Entonces, lo más importante debajo es sí tener siempre la posibilidad de tener algún tipo de financiamiento. Pero conocer cómo se va a comportar ese financiamiento y compararlo, porque las tasas de interés sí juegan un rol relevante. Pese a que hoy en día se financian con proveedores o con intermediarios no bancarios en donde las tasas están lejos de la tasa líder, pues tienen que empezar a buscar y generar esa historia financiera que les va a ayudar sin lugar a dudas. Sí, ahora, cuando a ti las empresas los consultan, llegan a Indexity, ¿qué es lo que regularmente piden de las empresas? Los estados financieros. Estados financieros. Así es, con los estados financieros, nosotros estructuramos la información de forma gráfica para ver tendencias y con eso empezamos a generar un reporte, que además es un reporte muy ejecutivo que le ayuda a la dirección, a los integrantes, a la familia, porque muchas de estas empresas son familiares, ¿no? Y bueno, ya depende del tamaño, pero, pues por ejemplo, le puede servir al CFO, le puede servir a una junta de consejo, a los accionistas, esa es información que va de lado. O sea, pero esa información, ¿ustedes la preparan para la empresa o la preparan para quienes necesiten consultar el estado o la situación de una empresa o para ambos? Para ambos, si alguna empresa nos dice que yo quiero que sea consumo interno, pues solamente se los damos a ellos. De no ser así, tenemos muchos canales para que llegue efectivamente a los jugadores financieros para que empiecen a conocerlo. O sea, ustedes pueden, si yo soy una empresa y les digo, oye, yo no tengo estados financieros, ¿me los puedes preparar? ¿Tú se los preparas? No, 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 yo no soy un despacho contato. Yo soy una empresa que estructura la, pero tienen que partir a través de algunos estados financieros. Ah, por tu parte, ¿y esa es información reservada para quien la pague o es general para quien la consulte? Quien la paga decide si quiere que sea pública o si quiere que sea para consumo interno, para que sea solamente para sus comercios. También depende mucho el tamaño, ¿no? Pero en su mayoría, pues ahora tratamos de que el mercado tenga más profundidad y más conocimiento de eso. Pues precisamente para fomentar el crecimiento del mercado. Porque en los reportes al mercado bursátil, pues tienen que, tienen que transparentar sus cuentas, ¿no? Por supuesto, hay algo, vamos, cuando tú ya eres una empresa pública, pues ya todo es público y ahí salen los casos financieros. Pero hay ejercicios de empresas muy rentables, muy interesantes, que a veces no conocemos. O sea, tenemos dentro de México un panel de empresas que seguramente en algún momento van a llegar al mercado, pero que traen muy buenos números, Eduardo, que traen muchas cosas que presumir. O sea, a ver, dentro de este segmento hay empresas también que no son públicas, pero son medianas, grandes. Oye, tenemos, en México existe la mayor productora de gelatinas a nivel internacional. ¿No es una alemana? ¿No es una alemana? No, 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 es una, bueno, en América Latina, productora de gelatinas en América Latina y es mexicana. Tenemos empresas de zapatos, están ubicadas en Nueva York, en Milán, en Barcelona. Y te sorprenderías cuando ves esos números, Eduardo, y que solo falta un pedacito para que digan a ser públicas. No me digas tanto así, yo no sabía ni lo del zapato. Y bueno, sé que producimos muy buen calzado y que incluso hay grandes firmas que mandan a hacer sus zapatos con su marca, la mandan a hacer en León y después, como es un producto mandado a hacer específicamente, no se vende en México, va directamente a los países en donde se hicieron la demás. Y después nosotros lo importamos como producto extranjero, cuando en realidad fueron producidos en México. Discúlpame el término y que me disculpen mis amigos en Guadalajara, pero vamos a llamarles zapatos gourmet, porque son de la más alta calidad. Y te podría hablar de algunas empresas, por ejemplo, que son productoras de camarón, que es un extracto fenomenal, y te podría hablar de la industria de la construcción, en donde hay proyectos donde las empresas requieren ese financiamiento para modernizar escuelas, sobre hidráulica, banquetas, o sea, hay, de verdad, nos hace falta ese empujón. Híjole, qué interesante que tu posición de poder ver, ahora sí que las tripas, perdón por el término, pero las tripas de las empresas, que en mucho dicen su potencial futuro, ¿no? O sus problemas actuales. Los estados financieros es como una radiografía de la empresa. Fíjate, ahorita me hiciste recordar, ahora que en Nuevo León se está sufriendo una grave escasez de agua. Sí, de agua, sí. Hace cuatro o seis años hubo un pequeño boom de empresas, que se crearon empresas en Nuevo León, que hacían pozos de agua, y que precisamente esa falta de organización de microempresario no logró desarrollar esa industria. ¿Sabes lo que representaría un hizo? Una maravilla. Por supuesto. Y no acabas, o sea, digo, la verdad es que México es tan rico como para, a ver, hay una mano de obra calificadísima en empresas que podría haber, que son muy pocas en Oaxaca. O sea, la verdad es que si yo te hablo de las empresas en Oaxaca, seguro saben que estamos hablando de ellas, pero son productoras igual hasta de partes automotrices, pero les falta visibilidad, y precisamente una fíate dentro de las misiones que tiene Index, que es tener esa visibilidad y procurar que estas empresas salgan. Imagínate, si una empresa con esta profundidad, de ser la empresa número una molantes, que no tenga acceso a financiamiento, pues está grave. Es más, es esto un mal negocio para los bancos. Por supuesto, desaprovechado. O sea, aquí no hemos hablado de las oportunidades que podrían desarrollar los bancos, pero por supuesto que los bancos tendrían que voltear a ver estos duchos económicamente activos, en donde, a ver, Eduardo, todas estas instituciones no bancarias que tienen carteras de colocación importantes, eso es porque los bancos no los están atendiendo. Claro, por supuesto. Oye, pues mira, tendremos que sentarnos a platicar en alguna otra ocasión, el tiempo se nos ha terminado aquí dentro del Universo PYME, pero he disfrutado mucho la plática, sobre todo porque, pues finalmente tú eres un observador, un experto externo, y mucho distingues, y mucho puedes distinguir las oportunidades y las limitaciones que tienen las empresas mexicanas. Te agradezco mucho, Carlos, que hayas estado aquí. Te agradecido, soy yo, Eduardo. Carlos, Carlos, hasta la próxima, hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, hasta la próxima semana aquí en Universo PYME, Periodismo Útil. Muchas gracias. Gracias por ver el video.